Bueno, pues ya estamos todos listos en domingo, tranquilos, calmados, sin disturbios, sin confrontaciones, sin problemas, única y exclusivamente con declaraciones que van y vienen, que si estás de acuerdo, que si no estás de acuerdo, que si fulano es el que debería de ser, o mejor hubieran puesto a perengano, qué sé yo. Pero fuera de eso, no hay nada, nada de fondo. Eso es lo importante, que no estamos enfrentados, no estamos realmente peleando, no estamos discutiendo, no estamos viendo a ver quién me la paga. Hola Nino, este, sino que, pues saludos desde San Diego, Israel Romero Nino. Pero, ¿qué va a pasar el día de hoy? Bueno, pues tenemos una revista que se llama Proceso. Esta revista Proceso, como usted se dará cuenta, bueno, pues es la única revista política que tenemos. Anteriormente teníamos la del maestro Pagés, que era siempre, y que, bueno, cuando él fallece, la revista va desapareciendo. ¿Qué tiene hoy Proceso de Claro hacia nosotros? Bueno, pues tiene que ver con todo lo que es la seguridad, pero aparece. Sánchez Cordero, Gobernación, Durazo, Seguridad Pública. Esta es la Seguridad Pública Federal, que ahora sí va a reportar nuevamente al presidente de la República. No va a ser parte de la Secretaría de Gobernación, que fue nefasto durante seis años. Por un lado, Sorio Ochoa, pues tenía una supersecretaría de este tamaño, después ponen a Poncho Navarrete, que no tenía ni la menor idea de qué estaba haciendo. Entonces, lo único que vino es a cubrir el expediente, y por eso es el desastre, la matanza, la inseguridad, la intranquilidad, como que faltó el perfil adecuado para la persona que debería estar en la Secretaría de Gobernación. Y en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, pues Renato Sales le sabe y le sabe bien, pero depender de un secretario de Gobernación o depender del presidente de la República es completamente diferente de lo que hacía antes Mondragón y Cal. Él criticó que esto fuera, esta fuera una secretaría que se repeliría al secretario de Gobernación y que, obviamente, sería tan grande la supersecretaría hasta que no había persona que pudiera sacarla adelante. Bueno, ya está el dilema del espionaje. ¿Cuál es el dilema del espionaje? No, el dilema del espionaje está muy sencillo. Está muy fácil porque ha venido sucediendo todo lo contrario. ¿Qué es el espionaje para nosotros? ¿El CISEN? No, el CISEN no es una madre, el CISEN no existe. El CISEN, aquí viene la historia del CISEN y cómo inicia y cuándo empieza y cómo principia y qué es lo que se ha hecho. Pues no se ha hecho nada. Jorge Carrillo Olea es el primero que hace lo del CISEN y, obviamente, todo lo que tenía que ver con Fernando Gutiérrez Barrios, que era el control a través de la Secretaría de Gobernación, viene toda esta narrativa que, bueno, ya es cosa del pasado. Pero, ¿qué era el CISEN este sexenio? El CISEN este sexenio, pues era un CISEN muy raro, porque Murillo Karam, el Procurador General de la República, puso el CISEN a su disposición y el CISEN debería estar a la disposición de la Secretaría de Gobernación para que todo fuera de la manera en que confluyera en esa supersecretaría. No, no, ni madre, se la llevó. Y puso a su empleado de toda la vida, a Eugenio Imás. Y cuando puso a Eugenio Imás, pues Eugenio Imás sabía todo. Eugenio Imás empezó como camarógrafo de televisión azteca y un día fue a cubrir al Estado de Hidalgo, al gobernador, y de ahí lo contrató el gobernador. ¿Qué sabía del CISEN? Lo hizo secretario de Estado allá, lo hizo todo, le dio todo. Pero cuando le da el CISEN, pues yo me quedé, qué bonita chamarra, qué bueno que te gustó. Buenas tardes, Yolet, un beso. Pero, ¿qué pasa cuando a este sujeto... Hola, mi niño, ¿cómo estás de tus operaciones? Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Ya el miércoles ya está la fecha de alta, ya es así para que ya pueda ser mi vida. Yolet y Carlos Romero listo para ir a la cárcel. No, y Gerardo Ruiz Esparza, no jodas, son los tres favoritos. Tu gorra parece que dice San Vicente. No, San Vicente Pox, no digas eso. Son los colores del arco iris. No, ni es el arco iris, los pusieron así al azar. Para hoy domingo, 27 muertos en todo Cancún. Ay, no. Es que lo de Cancún se les fue de las manos. Mira, lo de Cancún, ya no quiero meterme en eso, pero eso es nefasto. Desde Mario Villanueva, que tenía lo del narcotráfico. Después viene el negro Hendrix, que trabaja en el PRI. Pero qué carajos trabajan en el PRI, deberían de meterlo a la cárcel. Y el negro Hendrix pone a Félix González Canto, que es senador de la República todavía por un ratito más. Y después se tiene que ir a la calle, o se tiene que ir a la basura, o se tiene que ir a la cárcel. Porque es el que controla todo este movimiento allá en Quintana Roo. Es el que puso a Borges. ¿Por qué puso a Borges? Porque era un baboso. Necesitaba un baboso. Y bueno, mira. Estaba para de la gorra de ayer, te la regaló Peña. ¿Cuál era la de ayer? Yo no me acuerdo. Hendrix es un supermafioso. Bueno, siempre aparece. O con Mario Fabio Beltrones, o con Enrique Ochoa. Siempre. ¿Por qué lo tienen ahí metido? Nino para Canciller. Nino. Parece paleta de coco. Paleta de coco, dice Johnny García, más del Santiago. Saludos desde Guadalajara, Nino. Saludos hasta Guadalajara. Bueno, pero a ver, ¿qué va a pasar con esto de la famosa revista de que el CISEM? Pues Eugenio Imás usó el CISEM igual que sus antecesores para espiar a los adversarios políticos. No para crear o generar toda esa seguridad que se podía haber hecho, no sé, no voy a, las comparaciones son odiosas siempre. No tiene nada que ver con la CIA, no tiene nada que ver con el EPBI, pero sí lo suficientemente actualizada para estar vigilando todo lo que corresponde a la seguridad nacional de nuestro país. No, 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 no. Era estar oyendo a ver con quién hablaba fulano, quién era el amante de sultano, con quién se peleaba perengano, cuánto le ofrecían de dinero a no sé quién. Todo, todo, todo. Y todo lo filtraban, todo lo filtraban, todo lo filtraban, todo lo filtraban. Ese no es el CISEM, el CISEM eso no sirve, eso no es el CISEM, no es la seguridad nacional, era la seguridad, obviamente, de Murillo Karam que se dedicaba a torturar a todos los que tenían que ver con lo del 43 de Ayotzinapa. Era un tipo rudo, era un tipo brusco, era un tipo de malas costumbres. Bueno, todo eso se generó porque lo tuvieron ahí en la PGR. Se cansó y se fue a la Sedato. Y en la Sedato pues también lo cansaron y se fue porque Peña no tenía control sobre él. Él hacía lo que se le daba la gana y además influía en Peña. Ya sabes que Peña es muy influenciable, ¿no? Yo estoy feliz porque Kiko Vega ya no lo está. Yo estoy feliz porque Kiko Vega no está feliz. Eso está bien, dice él. Ora Nino desde la Jusco, Leti, te mando un beso. Yunes privatizando las playas, pues que se apure porque lo van a meter a la cárcel. Erick Miguel Bautista. O sea, los políticos son mafiosos. Yo no diría que todos. No, 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 cuidado. Yo a veces pienso que los políticos son monos políticos. Pero no, no, no. No necesariamente tienes que estar infiltrado. Bueno, Fidel Herrera pues está más claro que el agua, que la lana de dónde crees que salió. Pero Fidel Herrera, ahora con eso de que anda en silla de ruedas, pues ya para que no lo moleste. Murillo, cara, me era una ratota. Pero ese sí yo creo que desde que era gobernador de Hidalgo, fíjate que ese tenía muchos problemas con los Rojo Gómez. Él quería ser un Rojo Gómez, ser el cacique. Pero fue un cacique encabritado. No funcionaba el otro era un jajín. Un cacique. Pues no sé si son pinos los caciques. Porque yo veo a Diodoro Carrasco y lo veo muy corriendo. Y su papá era cacique y él también. Desde que era gobernador, AMLO puede echar para atrás todas estas mini privatizaciones. No lo sé. No lo sé. Pero mira, no hablemos de lo que viene al futuro, sino de lo que está sucediendo ahorita. Ni no vende paletas de coco. Bueno, ya tiene usted lo del CISEM. Entonces, ¿qué pasa con el CISEM? Marta de la familia, como nada, y sus millones en Pemex. Puta, le sacaron hoy todas las plataformas que tiene Marta Sagún junto con Vicente Pox. No, no tienen madre. ¿Cómo robaron? ¿Cómo robaron Vicente Pox? De veras, de veras. Vicente Pox no tenía ni un quinto. No, era querente de Coca-Cola, pero no tenía dinero. Y eres archimillonario. Bueno, pero eso ya ahorita se lo platico. Pero, a ver, vámonos con el CISEM rápido. ¿Qué pasa entonces con el CISEM? Pues nada, que el CISEM entra a Durazo, y yo tampoco le entiendo a Durazo. Mira que yo respeto y quiero mucho a Alfonso Durazo, porque lo conozco desde hace muchos años. Siempre he tenido una buena relación con él. Y hemos tenido reuniones alrededor de Pox, reuniones alrededor de Colosio, en donde él siempre me ha apoyado y me ha orientado, que es muy importante. Pero, pero, ahora no estoy de acuerdo con él. Él dice que el CISEM hay que quitarle. Ya, lo quitó. Pero el Abda Macabra, no sé cómo se dice para desaparecer algo, pues no funcionó porque dijo, a ver, a ver, a ver, pero el personal no lo podemos desperdiciar su experiencia. Pero si el personal está conflictuado, el personal está dedicado únicamente a espiar a los otros. Y la otra, este, tenemos una infraestructura, pues la tenemos que aprovechar. Entonces el CISEM aparece y desaparece, pero desaparece para aparecer con otro nombre. Entonces, no sirvió. Dice Tatiana que le exigamos al EPR que AMLO entre hasta el 1 de diciembre. Pero es que, ay, es que Arturo Rivera, te mando un abrazo. ¿Sabes cuál es el problema de Peña? Y yo veo a un Peño aterrorizado, de veras, preocupado, inquieto, diciendo una sarta de barbaridades. Ayer cuando dijo que, pues ya todo estaba saliendo muy bien en el TLC, que él esperaba que en agosto ya se llegara a ese acuerdo. Pero, pues, él no está en el acuerdo. Ya Luis Videgaray, pues ya lo hicieron a un lado. Y el de Fonso Guajardo se dio cuenta de que el verdadero negociador es él. Y el de Fonso. Y que, obviamente, ahora con la facilidad que tiene de conectar con el propio EBRAR, pues EBRAR está también. Hay unas fotografías que están circulando en muchos sitios ahorita, que es el saludo de EBRAR, el abrazo de EBRAR con Luis Videgaray. Pero recordemos que EBRAR es un político y no va a llegar a pelearse con ese güey. Llegó y lo abrazó. Oye, ándale, a un ladito, a un ladito, a un ladito te ves mejor. Se fue de vacaciones el día de hoy, dice. Es un nefasto, Peña. No, no, nefasto y lo que le sigue. Y lo que le sigue. Bueno, vámonos rápido a lo del CISEN, pues que prevé en el CISEN una depuración. Pero yo no entiendo lo de la depuración, fíjese. Esperan ajustes en la próxima administración, reservan centro de información sobre personal y actividad. No sé, no lo entendí. A ver, es un órgano de inteligencia al servicio del Estado. Bueno, eso es lo que dicen. Nunca ha estado al servicio del Estado. Ha estado al servicio del Estado de Murillo Karan para estar con todas sus barbaridades. Porque todo el mundo decía que nada más quería estar espiando a medio mundo. Era el famoso espionaje de estar espiando. Pues no sé, yo diría que también a los periodistas, y a los periodistas les puso jaque, ¿verdad? Con todas las espiadas que les metió, con todo lo que sucedió, con todo lo que aconteció, que nos daba vergüenza que Murillo Karan se dedicara a esas actividades, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y tiene otra. Su propósito es la inteligencia y la estrategia política, chingado. Yo no sé cuál sea la inteligencia, estar escuchando lo que no te importa. Eugenio Imas habló con su personal y les pidió tranquilidad para que no se preocupen porque los van a recontratar. ¡Ay! Los van a recontratar. No se vayan, chochi. Yo los contraté con todo el cariño y con todo el corazón. Y quiero que me sigan pasando información, ¿no? Como cuates, pues yo les estoy ahorita consiguiendo que con Durazo puedan continuar. No le entiendo, ¿eh? No le entiendo. López Obrador aseguró en campaña que lleva 40 años de ser el principal actor del CICEN. A ver, al CICEN no lo desapareció Fox y todas las grabaciones que había de Marta Zagún con Fox eran así como, pues insípidas porque eran así como sonsones ambos, todavía no eran millonarios. y él era candidato y ahí era la secretaria o no sé qué era, no sé qué era, era su asistente o algo. Y este, pues no era nada del otro mundo, pero había muchas llamadas que, bueno, pues estaban involucrados en nada. Porque si tú oías las llamadas cuando las filtrabas, pues no decían absolutamente nada. En el caso de los otros, pues sí, había llamadas así como muy comprometedoras y que tú decías, pues ya se lo pergaron a este güey, ¿no? Bueno, eso es para lo que servía. Le platico cómo quedan en la, en Guanajuato gana el PAN, el PAN gana en Guanajuato, esas de Miguel Márquez del PAN y gana su candidato, su dedazo se llama, no sé cómo se llama, Diego. Este, ay no, lo de, lo de Morelos está espantoso. Imagínense, Graco Ramírez tiene que entregarle a Cuauhtémoc, no, suicida de Graco. Todo el daño que le hizo a Cuauhtémoc Blanco, tendrá que tener los mismos controles de calidad, dice, en cuanto a hacer dinero las transacciones. Imagínate a Graco Ramírez entregándole el poder a su archienemigo, Cuauhtémoc Blanco, que no lo bajó de un inepto. Déjame decirle que tiene razón en muchas cosas Graco, porque es un hombre inteligente, es un hombre brillante, pero es una verdadera, es una verdadera tortura, todo lo que hizo, todo como se manejó y se controló. Él era un luchador social que, bueno, pues el dinero lo enloqueció, o lo enloqueció la Cepeda, Elena Cepeda, su esposa, también muy inteligente, se enloquecieron para que el bebé Rodrigo Galloso, que no es de Graco, pues fuera el próximo gobernador. Rodrigo Galloso era el presidente del PRD y era el que hacía los negocios con los chuchos, con Jesús Zambrano y con Jesús Ortega, que son los chuchos rateros. En Yucatán el PRI pierde, ahí sí pierde, Rolando Zapata, Zapata Bello, pues ya no quedó tan bello, que le dieron un madrazo, y el que se queda es Mauricio Villadosal, esa se la había pedido Pablo Gamboa a su papá, a Emilio Gamboa, le dijo, papá, yo quiero ser gobernador, no, ahorita no se puede, ahorita no se puede, te vas al lugar 13 del Senado y después yo te hago gobernador. Bueno, en el lugar 13, pues perdió, porque no va a ser siempre, no va a ser, no va a ser. Bueno, yo le quitaba el habla a mi papá, digo, eso no es justo, ¿no? Si es un papá que te quiere, pues te voy a puesto en sexto lugar, en quinto lugar, pero en el lugar 13, bueno, este, presidencia de la República dentro de 153 días, Enrique Peña tendrá que entregar la presidencia. No es cierto, ya la entregó, ya la entregó, ¿a poco nos vamos a esperar 153 días? Pues qué falta para que la entregue, pues ya, el que opera es López Obrador, todos los días a las 5 de la tarde presenta a su gente, Rocío Anale ya nos dijo cómo va a hacer lo de la Secretaría de Energía, ya está lo de la Auditoría Superior de la Federación, ya está, ya está todo. No, digo, el que sobra es Peña, ¿verdad? Es que esta espera tan larga, deberíamos de quitarla, ya sea a los dos meses, toman posición y se acabó. Fíjese, en el caso de 153 días es la presidencia, y en el caso de Veracruz lo mismo. Yunes se va dentro de 153 días que le va a entregar a Cuitlágua García, o sea que ahorita, pues, a robarse todo lo que puedas, no, pues a cuidarse, ¿no?, a tratar de, pues, de entregar bien, porque Cuitlágua lo revienta, ¿eh?, Cuitlágua lo revienta. Bueno, 157 días en la Ciudad de México, porque aquí es hasta el 5 de diciembre, son unos días más. Esto le toca entregar a Mieva, que es el que está ahorita, le entrega a Sheinbaum. Bueno, en el caso de Jalisco, bueno, es que esto es así como impresionante. Está Enrique Alfaro, que es otro fenómeno, no del tamaño de López Obrador o quién sabe, porque, pues, cuando llegó era así como incipiente, es un mega madrazo el cuate, mega madrazo. Bueno, aterrorizó tanto al propio Aristóteles Sandoval, que, pues, preocupó a los candidatos a la gubernatura, uno de ellos, Arturo Zamora, que era el favorito, le dijo a su jefe, señor gobernador, yo mejor me voy a la CNP, porque este me va a despedazar. Y sí, fue dicho y hecho. Graco es un ratero y nunca dejó que Cuauhtémoc continuara con la pavimentación de la ciudad. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer Enrique Alfaro? Pues yo creo que va a meter a la cárcel de Aristóteles. Rejore que Aristóteles robaba porque su papá es magistrado. Tiene un papá magistrado, es a toda madre, porque puede estar roba y roba y roba. Pero, ¿verdad? O sea, habló desde el pecador justiciero, dice que no, que él no va a ser así. Pero, ay, 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 en el momento que deje de hacer amor y paz, ya se chingaron todos, ¿verdad? Porque se pone la banda y va a decir, pues, este, oye, pues fíjate que el señor Batis, no sé si el señor Batis vaya a ser el procurador o el fiscal o el que sea, pero el señor fulano de tal que es el fiscal, le está diciendo que están levantando una carpeta de investigación sobre Romero de Cham. De veras, no es nada en contra de él, no es nada personal, es más, hasta me cae bien. Y ya con eso lo meto a la cárcel. Bueno, en el caso de Chiapas, Manuel Velasco hizo un desmadre. Manuel Velasco ha sido el peor gobernador de Chiapas, así como Peña ha sido el peor presidente de México. ¿Qué pasó con Manuel Velasco? Pues que el último día mejor decidió salirse de ahí e irse de senador en lugar de Jesús Sesma y le quitó la senaduría a Jesús Sesma, que es del Partido Verde, para que a él se la diera porque si no tiene puero se va a la cárcel. ¡Qué bárbaro! Bueno, dentro de 160 días llega Rutilio Escandón. Rutilio Escandón es el que realmente gana y no el que decidió. Ay, es que aquí estamos mal. Aurelio Nuño fue padrino de bodas de un güey, no sé cómo, ni me acuerdo con la opción. Y cuando fue padrino de bodas le dijo, ay, padrinito, no seas malo, hazme candidato a gobernador. Y ya, lo hizo candidato a gobernador, perdió. Así de fácil, perdió el PRI. Bueno, ahora el que va ganando, bueno, el que va a hacer es Rutilio Escandón de Morena. Donde hay un problema, y yo no lo alcanzo a entender, o no sé cómo vaya a terminar esto, es lo de Juanita La Poblanita, Marta Erika Alonso. Ahí dice que dentro de 166 días se entrega Tony Gally. Pero fíjese que el día de hoy estaba lloviendo, aquí en la revista Proceso, de que, bueno, pues la pepada dice que sigue investigando. Yo creo que eso está mal. Yo creo que ya que la dejen, porque esto le va a generar incertidumbre al Estado de Puebla y a los empresarios y a todos que no saben si van a invertir, si no van a invertir, si va a entrar el candidato de Morena o qué va a suceder. Porque mire usted, el día de hoy hubo una marcha, una carrera en contra del fraude electoral. El titular de la FEPAD afirma que sigue investigando las denuncias de Morena. Carajo, es que si sigue investigando, crea incertidumbre. Para favorecer a la candidata a panista Marta Erika Alonso, sostiene que en el hotel EMM de esa ciudad no se encontró nada semejante, pero que siguen investigando. ¿Qué le entienden? Mire, yo veo que así como no debió de haberse permitido, hizo de que yo ponga a mi esposa porque necesito que alguien me esté cuidando a las espaldas, porque si no me van a meter a la cárcel a mi gavilla de delincuentes, que es Tony Gally, Diadono Carrasco y Luis Bank. Eso lo hubieran hecho desde un principio, pero ahora ya no, ahora ya él quiere ser presidente del PAN. Rafael Moreno Valle no tiene llenadera, pero bueno, en política son amigos de mentiras y enemigos de verdad, en política son amigos de mentiras y enemigos de verdad. Pero ¿qué va a pasar en Puebla? Pues no sé, ahí dice que en 166 días toma posesión Marta Erika Alonso, más conocida como Juanita la Poblanita, pero dicen aquí que no, que la FEPAD sigue investigando. La FEPAD ya debería de declarar que es la gobernadora. Ya, 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 ya. Los poblanos se quieren así como certidumbre, como que les den claridad. Bueno, 184 días en Tabasco. Arturo Núñez, un hombre inteligente, un hombre brillante, pues que terminó mal. Ahora Augusto López de Morena es el que se queda en 184 días. El hijo de Arturo es el delegado, es Néstor Núñez, delegado en la Cuauhtémoc. Yo diría que la delegación más importante en dinero, porque hay todo, todo. Hay droga, hay prostitución, hay, no sé, todo lo que usted quiera, todo lo terrible y malo y perverso. Y aparte está la presidencia de la república, aparte está la jefatura de gobierno, está la iglesia, la catedral. Tenemos ahí todo, todo, todo está concentrado ahí. Lo malo y lo bueno. Bueno, pero bueno, ahí están ya estos. Hay un problema en el Partido de Acción Nacional por 300 millones de pesos. Esto es inaudito. La rata esta de Jorge Romero Herrera, ya sabe que es el cacique de Benito Juárez, está peleando quedarse con 300 millones de pesos porque ya no tiene a Ricardo Anaya, ya perdió a Ricardo Anaya. Había dos hombres o dos personajes que estuvieron diciendo que ellos iban a morirse con Ricardo Anaya en la raya. Pues yo no he visto que se muera en la raya el señor Jorge Romero Herrera. Fíjese que el día que yo fui a la asamblea de representantes, él presidía. Y entonces cuando va llegando Ricardo Anaya, casi, casi, bueno, le ves a, pues todo, los pies, ¿no?, los zapatos. Una arrastrada brutal. Pero bueno, será lógico, ¿no? Él decía que era su candidato y que se la jugaba, pero a morir con él. Pero, este, pues no ganó y ahora ya está peleando 300 millones de pesos porque no se los quieren dar, pero esos 300 millones de pesos son del pan. Lo está peleando con Damián Cepeda, lo está peleando con Marco Cortés y lo está peleando con los que, pues con los que antes eran los jefes o los señores del poder, pero ya como Ricardo Anaya se fue al diablo. Es que esto es lo gracioso de la política. Tú puedes estar a morir con tu jefe, pero si tu jefe no llega, pues te pasas a morir con otro. El día de hoy hay una carta fenomenal, una carta, yo nunca he visto esta carta, pero se la tengo que leer. Es que es una carta de esas que, pues no tiene desperdicio, esta carta es en la revista Proceso. Quítale, le platico porque es en la revista Proceso. Esta carta es de Whisky Lucan. Esta carta, ahí la ve, es de Whisky Lucan. Es una página completa en la revista Proceso que ha de ser más cara que un cuarto de plana o que una plana en el Reforma. Estas páginas en el Reforma no las va a leer nadie, ni los políticos las leen, porque ellos tienen la síntesis de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, y además tienen los portales de Internet. O sea, ellos no ven anuncios. Y este anuncio, si sale, por ejemplo, en el Reforma, en el Universal, no aparece en Internet. Usted no puede ver un solo anuncio en Internet, sino únicamente todo lo que tenga que ver con redacción. Pero esta carta es arrastrarse, arrastrarse fenomenalmente. Y este es el otro que puso, en todo lo que tenía que ver su logotipo de Whisky Lucan y su propio nombre, Enrique Vargas, pues a Ricardo Anaya, porque Ricardo Anaya era su ángel de la... Pues no sé, su ángel que le iba a dar seguridad, o pues no sé, su ángel guardián. No, no entiendo, porque él decía que cuando ganara iba a cambiar este país, porque él estaba a morir también con él. Él y Jorge Romero dijeron la misma estupidez, pero este fue más lejos. El gobierno municipal de Whisky Lucan felicita al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. ¿A poco ya te arrastraste? Ya dio bandazo. A ver, estamos hablando, y siempre estamos mencionando, de estos chapulines, de que te brincas de un lado a otro. ¿Quién es Alfredo del Mazo en Whisky Lucan? ¿Quién es Carlos Iriarte en Whisky Lucan? Alfredo del Mazo fue el gobernador de Whisky Lucan. Él puso a Carlos Iriarte. Carlos Iriarte pierde la gobernatura a manos de Enrique Vargas. Enrique Vargas, pues dijo, esto es un par de güeyes, me lo sé, ¿no?, pero rapidísimo. Y bueno, era así como la competencia de que yo voy a realmente a reelegirme para ser el próximo gobernador. Pero ya con el apoyo del candidato a la presidencia, que fuera presidente Ricardo Anaya, pues ya quién lo paraba. Iba a ser el tsunami de Whisky Lucan. Pues va a ser el río de la piedad de Whisky Lucan, porque nomás está apestando ya. Luego de que Fitch Ratings mejoró la calificación crediticia, la pasó de A a AA. ¡Ay, no! Yo nunca había visto una felicitación tan corriente. De A a AA le gastó todo esto y lo paga Whisky Lucan. Destacando que el gobierno tiene perspectiva estable en sus finanzas. Licenciado Enrique Vargas del Villa, presidente municipal constitucional de Whisky Lucan. Esto lo están viendo y leyendo los políticos. Porque todos los políticos no compran proceso. Les llegan las revistas de proceso a las secretarias de Estado, a las gubernaturas, a las presidentes municipales, a todos lados. Y lo único que les van mandando es su factura. Ellos las van liquidando. ¿Por qué? Porque es la única revista dedicada a la política 100%. Entonces, es muy leída o muy vista. Pero es Jesús desde Miami. Te saludo con cariño. Chidísimo Nino. ¡Ay! Hasta Miami. Te mando un abrazo. ¿Ya te vas, Wayne? Pues, ¿por qué me voy? ¡Ay, Diego de Lula! Ya está aquí. ¡Ay, no! ¡Qué bueno que llegaste! Ya me voy. Ahorita ya me voy. Ya además de verte, ya sufro. Araceli, te mando un beso. Pero, ¿qué les parece? ¿Este de Whisky Lucan se arrastró? Pero, de veras, de veras. Arrastrarse no está prohibido. Y si no está prohibido, está permitido. Y además no se ve mal, porque, bueno, pues, fíjese qué importante, qué importante el logro de Alfredo del Mazo. Pasó de A a doble A. No de Alcohólicos Anónimos, ¿eh? No voy a hacer pensar eso. ¿Qué es eso? A nadie le importa, José Manuel. Salúdame, no te conocía, pero ahora siempre te veo y me caes muy bien. Bueno, pues, ya tengo alguien que le caiga yo bien, José Manuel Mendoza Fernández. Proceso, la revista del desengaño. No, no, la revista no tiene nada que ver. Tú llegas y cuando estás una hoja la pagas. Esta página cuesta mucha lana, porque no es una página del Universal que sirve para envolver papayas, carajo. Esta es una página que le llega a todos los políticos. O sea, no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Pero arrastrarte por, bueno, porque hubiera logrado, no sé, vencer a la inseguridad o reducir los índices de pobreza o que la gente lo quisiera y que lo apoyara y que estuvieran gritando de El Mazo. Pero, ¿esto quién carajos lo entiende, Enrique? De veras, te ves así como ridículamente arrastrado. Lo felicito porque está pasando de A a doble A, destacando que tiene perspectiva estable. Ay, no, me das hueva, me das hueva, me das hueva, me das hueva, pero bueno, esto no puede salir en un periódico porque entonces no saldría tu nombre y esto pues nada más se enteraría Alfredo de El Mazo y su cúpula. Y hablando de Alfredo de El Mazo ha pasado unas cosas muy raras con Alfredo de El Mazo. Se encerró, ¿ya? ¿ya? Bloqueó todo. No quiere abrirse hacia ningún lado. Él va a controlar todo o lo va a controlar Alejandro que es el secretario general de gobierno o no sé cómo se llama la jefa de la policía, no me acuerdo cómo se llama pero es una señora y que tiene el control absoluto porque este señor nunca está. Si nunca está pues el hueco siempre se llena. Ya vieron con Peña el hueco lo llenó inmediatamente el otro sobrador. Pero, ¿qué pasa con Alfredo de El Mazo? Está descuidando tanto la entidad que perdió obviamente el Congreso, perdió a las principales presidentes municipales pero se va a quedar sin nada porque ahora viene otro problema. Cuando concluya la gestión de Peña si es que es gestión o ya cuando le entregue la banda a López Obrador pues este es a donde van a refugiarse los periodistas del grupo. Ahora, Gerardo Ruiz Esparza se tendrá que ir a esconder a Tlacomulco no puede porque pues Tlacomulco no es de ellos. ¿A dónde se van a esconder? ¿O dónde van a ser? Tienen que hacer alguna cueva en algún sitio en algún lugar donde puedan estar escondidos porque si no muchos de ellos van a tener muchos problemas de que los van a estar persiguiendo. Nino, saludos desde Chicago. ¿Qué se puede esperar de una persona que está acostumbrada a que le sirva? Pobre Pelmazo. No, es que no, es que no, no. Mira, yo creo que el error fue de Peña porque esto era para Ana Lilia Herrera que es una política completa. Ana Lilia Herrera era la que manejaba y controlaba todo lo de Montiel o sea, toda la comunicación, toda el área de comunicación hasta que llegó Otto Granados y se lo dieron a Otto Granados para que empezara a robar Otto y daba por factura, en cada factura que daba le tenía que dar el 50% al secretario de Educación Actual al que dicen que es muy honrado. No, es un ratero que va a ser honrado. Bueno, pero Ana Lilia Herrera es una política completa y es una política completa porque después fue senadora, ha sido diputada pero al mismo tiempo le hicieron secretaria en el gabinete anterior y llegó un momento en que, bueno, ya tenía un background importantísimo, la quieren impulsar y ahora la gran favorita, la gran favorita, no había más. Y entonces Alfredo del Mazo va, interrumpe a su, a su primo en octavo grado, porque es primo en octavo grado, yo no sé qué sea primo en octavo grado porque nadie me ha podido decir que es su primo en octavo grado, pero ha sido el primo después del séptimo grado sigue el octavo grado, pues ya me quedó muy claro. Es el barlet del periodismo Nino Canún, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy del barlet del periodismo, será por la edad, güey, y no lamenta decirte que muchos chayoteros quedaron en el olvido para el 2021, hasta el 2021, no, porque ya los chayoteros ya son magníficos, son magníficos chapulines, hicieron lo mismo que este güey de Enrique Vargas, que hablan bien de López Obrador, dije, chingado, ¿qué les pasó? El que más gana viene ahorita, están las redes, 10 millones y medio de dólares, el segundo lugar 9 millones de dólares, puta, yo no sabía que este güey pagaba en dólares, pinche peña, me hubieras dicho y me cae que me quedo ahí, son fifí, no, pues ahora ya quieren ser fifí, pero no sé, ¿dónde están ahí? Pues no tengo, la menor idea, pero no creo que a nadie le importe, ¿no? Pinches Sam Blubbers, sí, ¿qué les pasó? Bueno, pero regresando a todo esto, es cuando te sacan el quicio, ¿no? Que dices, bueno, ¿pero qué les pasó? ¿Qué les sucedió para hacer todo esto y generar todo esto? Bueno, pero bueno, mejor vámonos a otra cosa, vámonos a algo que, ay no, porque es de lo mismo, es de lo mismo, es del PRD y el PRI, el PRD dice, no está muerto, dice Manuel Granados, con 5.4 no está muerto, bueno, solamente que corra Chucho Zambrano y a Jesús Ortega, pues si no los corre, pues no creo que vaya a pasar absolutamente nada, esas han sido el cáncer, el cáncer hay que extirparlo, el cáncer no hay que estarle dando medicamentos, es que Nino es el olvido, es gradual, así pareces hasta deportista, ay no me digas, puto, voy a andar así todos los días, no vayas a ser periodista, pipí, por favor, puta, no, 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 sí, López Obrador, no le hagas caso, yo quiero ser pipí, yo quiero ser pipí, y que me paguen igual que a los güeyes estos, es que yo cuando vi lo que están apareciendo, y va apareciendo el nombre de cada uno de ellos, pulado de tal, tanto en dólares, su talo de tal, tanto en dólares, dije, la madre, cuánto perdí, no, pues por el chingo de dinero, por favor, hola guapo, ¿cómo estás?, un beso, es que el Nino, por favor, me da mucho gusto verte en Nino, y un agasajo, y usted dice, el mundo González, pero el del primer lugar, 10 y medio millones de dólares, nomás por decir tanta tontería, puta madre, yo digo, el doble de tontería, si dame un millón de dólares, pues que chingado, al año, pero qué haces con 10 y medio millones de dólares, puta, me voy a poder acotizar con Slim, con Slim, ¿qué hago?, no conviene por donde le veas, ser un lover, porque no te van a dar nada, te lo mereces ser pipinino, si yo también estoy de acuerdo contigo, si, 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 no le haces, me he entrado a una plática a Naucalpan, a Naucalpan, ¿por qué voy a dar una plática?, no te acuerdas que las pláticas antes las daban, antes se invitaron a los periodistas a dar pláticas, de las universidades, y no sé cuantas cosas, y obviamente era muy padre, porque era interactuar, pero ya, pues vas en todos lados, no conviene, no conviene ser un lover, yo ya voy a ser un lover, bueno, vámonos con el PRD, dice Manuel Granados, que no está muerto, bueno, pues entonces, pues no se ha dado cuenta que ya está muerto el PRD, porque, pues ya que le apliquen el artículo mortis, y adiós, porque el PRI, dicen los pristas, este es muy chistoso, César Augusto Santiago, está combinando todo esto con el propio Ulises, Ulises también se quiere quedar con el partido, bueno, con la madre que queda de partido, entonces dicen que lo único que pueden hacer es cambiarle el nombre, es una transfusión sanguínea, no, es cambiarle el nombre, pues entonces tengan otro niño, y pues pónganle, este, pues no sé, partidito, o cómo le van a poner, porque este es un partido de borralla, el PRD no está muerto, vamos a salir adelante, vamos a ganar, a ver, yo no entiendo, en verdad, no entiendo, mira, yo creo que el PRD está muerto, está muerto por muchas causas, vamos a pensar en los chuchos, en los chuchos por rateros, los chuchos así, llegaron a robar y a robar, y lo que quedaba, yo cuando vi que se iba Amalia García también del PRD, hastiada, de que los únicos que robaban eran ellos, y entonces, pues, se terminó mal partido, se lo acabaron, ¿qué pasa ahora? bueno, ahora dicen que el culpable, no vio al baboso este de Raúl Flores, el presidente del PRD, en la Ciudad de México, dice el culpable es Mancera, el culpable eres tú por robar ahí, el culpable son tus jefes, los chuchos, el culpable es Graco Ramírez, el culpable Silvano Aureoles, pero hay muchos culpables, si todos aceptaran su culpabilidad, yo estoy de acuerdo que también tengan una parte de culpa Mancera, eso es cierto, pero echarle la culpa de todo esto, no, ni más, no, ni más, y además tiene un Judas ahí metido, y ya cuando tienes un Judas que te traiciona, pues ya estás jodido, de veras, de veras, a mí me da mucha rabia que lo haya jodido un pinche Judas, porque si todos hubiéramos jugado, mira, había un gran interés, de apoyar todo lo que fuera, y todo lo que tuviera que ver con él, pero en el momento que se negoció, de que, no, la Barral es Ciudad de México y Ricardo Anaya, la presidencia de la república, ¿en base a qué? Si el acuerdo del frente era en base a las encuestas, y las encuestadoras eran dos muy importantes, que era, obviamente, Mitowski, que bueno, no sé si es la más importante o no, es la más importante, y la otra, pero eran dos para poder presentar los números, de ambas, para ver cuál era la con la que ganaba, ¿cuál es el Judas de Mancera? Es uno, no una, es uno, bueno, pero este, a ver, son asesores, vámonos a lo de los senadores, lo de los senadores está del carajo, ah, lo de los senadores está del carajo, a ver, Emilio, no, no, Emilio, ni cómo dependerte, Emilio has robado tanto, que yo no sé si te vas a ir a la cárcel tú también, Emilio recibió 4 mil 598 millones de pesos, para el senado de la república, de eso, hay mil 500 asesores, cobrando mil millones de pesos, pero los mil 500 asesores son aviadores, mil millones de pesos, que usted y yo pagábamos, y aparte los 4 mil 598 que le hicieron, será por otros gastos, y de otros gastos, viene una cosa es cuantosa, que dice, fíjese, los senadores de la república, van a tener un bono, otro más, de 3 millones de pesos, o sea, les van a, aparte del millón de pesos que le platicé ayer, ese ya está, ese ya está, les van a dar otro de 3 millones de pesos, entonces se van a llevar 4 millones, el día que se vayan, no jodas, pero por qué, no, Emilio, de veras, de veras, eso se llama robar, pero horriblemente, entonces estos cuates, pues ya les fue a toda madre, porque ya se robaron 4 millones, pero se han vivido 6 años de poca madre, no han hecho absolutamente nada, no han generado nada más que lo que les dice Emilio, y lo que les ordena Emilio, el PRD ya nadie se acuerda de ellos, pues no, ya nadie, de veras, en verdad, esto es en serio, Roberto Alfaro tienes razón, Roberto Alfaro tienes razón, cada vez ves las calumnias del PRIAM, pierden fuerza, qué chingados está escrito en tu gorra, ¿no sabes leer? ¿Qué te parece? No puede ser, no puede ser, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy, en serio, me doy, me doy con eso, ¿cómo les vas a dar 2 millones de pesos a estos huevones que no hicieron nadie? Perdón por lo de huevones, deberíamos decir de otra forma. Bueno, hay una selfie, está tomando así, este, Osorio Chón, a 13 senadores, incluyéndolo a él, ¿quién cree que está hasta adelante? Manuel Añorbe, Manuel Añorbe es el que le cargaba el portafolio, a Amalio Pabio Beltrones, y le carga el portafolio al presidente, del Senado, o de las de Cámara de Diputados, siempre ha estado para eso, y le ha ido de poca madre, entonces, pues hay que dedicarse a eso, porque yo ya no le veo, pues, en otra forma de sobrevivir a lo que tenemos y a lo que estamos haciendo. Llega José Narro, a presentar los logros de la Secretaría de Salud, a ver, José Narro, no es el secretario de Salud, lo pusieron, pues lo pusieron, creo que a la mitad del sexenio, sí, a la mitad del sexenio, una cosa así, y lo pusieron en lugar de la doctora, porque, pues parece que hubo un problema con ella, de que ellos querían un político, que apareciera como candidato a la presidencia de la República, y entonces se escogieron y eligieron a Narro, no porque fuera doctor, recordemos que él había estado, ya muchos años, en la UNAM, ¿qué hacía en la UNAM? Pues este, pues primero fue ocho años empleado de Juan Ramón de la Fuente, que ahora va de senador, perdón, de representante de México a la ONU, y después de estar ocho años de su ayudante, le pusieron ocho años de rector, y bueno, a los ocho años de rector, pues nunca había dado una consulta médica, pues yo creo que se le había olvidado la medicina, pero lo hacen secretario de Salud, y en el Issste, sacan a Reyes Baeza, y ponen a Florentino, entonces también lo descomponen, y en el Instituto Mexicano de Seguro Social, sacan al homofóbico Miquel Arreola, para que sea candidato a la Jefatura de Gobierno, y ponen a Tufik, entonces se hizo un desmadre del sector salud, pero él dice que los logros se llevaron a cabo, y que, bueno, el logro más importante fue la diabetes, ¿qué hizo la diabetes? ¿qué hizo? yo no entiendo, y además, hace la presentación, ¿se acuerda cuando estuvo en Ecatepec con su matraca? que López Obrador le dijo, es el matraquero del PRI, cuando fueron a verlo de Delfina, él andaba con su matraca, no le entendí nunca, pero con matraca, un señor de esa edad, que se ve respetable, que se ve decente, que se ve amable, que se ve generoso, no necesitaba andar ahí de ferrocarrilero, líder ferrocarrilero, fuma la misma que Pox, no, lo de Pox está terrible, porque era ese embajador de la marihuana, después de estar en la Coca-Cola, va a estar en la marihuana, entonces de Coca a la marihuana, si hicieran su trabajo, Eric impulsaría el neoliberalismo, pero fíjate, el sector de salud no hizo nada, el deliste, se hizo, Reyes Baeza robó, y ahorita Florentino está robando lo que quedó, el liste es para eso, al liste nadie va ni de chiste, pero el liste es una caja grande, no caja chica, y el seguro social, la consolidación de los medicamentos, te deja una comisión, eso vale 57 mil millones de pesos anuales, imagínate, vea cómo te gusta, ¿de a 20%? Ya con eso ya la brincaste, nada más por la compra de los medicamentos, no por la compra de camas, o de camillas, o de sueros, o de equipamiento, porque siempre se dice, equipamiento de alta tecnología, tecnología de punta, y ves que llegan unos cacharros, que dice, puta, esto lo estaban usando allá en la clínica Mayo, en Nueva York, cabrón, y estamos comprando de segunda mano, como si fueran de primera mano, bueno, pero bueno, así está esto, ya me voy, de verdad yo le agradezco mucho que me haya acompañado, nada más quiero hacerle aquí un reconocimiento, al, ay, le tengo la otra, otra, esta es de la lana que está haciendo el señor Narro, que se le olvidó, esto lo contrata Roberto Calleja, que fue director de comunicación social, y ahora trabaja en la presidencia, y ayuda al señor Narro, a robar con esto, pues, contratan esto que no dice nada, dice, tienes sobrepeso, puedes prevenir y controlar tu diabetes, esto dice, que chingos va a leer dos páginas, doble página, en todos los periódicos, contratan en todos los periódicos, ahorita él, no necesitas comprar un periódico, vayas tú a Sambors, ahora usted el periódico, para saber que, dice, ay caballito, ¿cuánto cuesta? Pues un chorro de lana, esto es lo que hacía la Lotería Nacional, ya no lo hace, entonces, ahora que me envían el de la lotería, tenía Nacional, me da mucho gusto, ¿se acuerda que yo me burlaba de ellos, porque hacían una doble plana, de que con 168, 170 millones de pesos, a la semana, te harías rico, esto sí vende, esto sí vende, con esto sí voy a comprar, pero la otra no decía nada, decía, puedes ganar hasta 168 millones de pesos, en los sorteos de la Lotería Nacional, y aquí dice, bolsa acumulada, 278 millones, puta, es un chorro de lana, mañana voy con mis 30 pesos, y lo compro, ¿no? digo, así de fácil, así de sencilla es la publicidad, y ahora sí, están robando los de la Lotería, porque les están dando su lana, pero están vendiendo, van a vender, van a vender, bueno, ya me voy, muchas, muchas gracias, en verdad, muchas gracias por habernos acompañado, el día de hoy, mañana tenemos, este, otros de partidos políticos, no sé qué va a hacer con estos de partidos políticos, porque bueno, están hasta el peje ya, oye, güey, te habla el peje, que ya está la comida, no estás porque se emplea la sopa, dice Diego de Luna, no, el peje no está, el peje ya se fue a trabajar, el peje está allá en Chiapa, arreglando todo el desmadre este, no, es que eso, eso del peje ahí me tiene impactado, le gusta estar con la gente, no es broma, y le gusta estar arriba, dialogando y confrontando, ¿no lo ha visto? es de templete, es de templete, él siente que es ese trabajo, estar con la gente, no lo de peña, que se muestra así, parece maniquí, no, 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 de peña, en lotería y melate, los políticos se llevan los premios, no se puede, no se puede, no se puede, no, 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 eso, eso no, lo que se llevan es la lana de lo que se roban, porque contratan mucha publicidad, y les tienen que dar mucho dinero, pero aquí déjame decirte que lo que está haciendo ahorita la lotería, así como los criticamos horriblemente, ahora que me dijeron, oye mira, ya estamos anunciando, única y exclusivamente para que la gente gane dinero, y esto si vende, esto si vende, el otro era una mierda, perdónenme por el término, AMLO le encanta conversar con la gente, ¿sí? Feliz domingo Nino Canún, gracias Roberto, ¿cuánto le vamos a quedar debiendo a AMLO para el 2024? ¿Por qué? Ah, de todo lo que nos estamos ahorrando, de todo lo que se están robando estos jueyes, pues yo creo que no, porque muchos ya, mira, Rosalinda López Hernández va a ser la presidenta del SAT, eso le ha de doler la cabeza a Luis Vitegaray, preparó todo este aparato para darle la madre a los mexicanos, a los chuchos les dio una pero millonada de dinero, y a Ríos Peter también, para que votaran todos ellos esto, y que fuera la instalación de Orwell 1984, si tú lees esa novela ahorita, te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo, estar espiando y viendo todo lo que tú estás haciendo, pero ahora va esta mujer que es Rosalinda López Hernández, ella es contadora, ha sido diputada y senadora, es hermana de Adán Augusto, gobernador de Tabasco, ¿por qué el gobernador de Tabasco? porque es cuate de López Obrador, pues entonces él también ya está poniendo a sus cuates, pero fíjense, aquí está bien, porque ella sí es contadora, Osvaldo Santín es un pobre güey que trabajaba de empleado de Luis Vitegaray, iban a tener que entregar la casa, ya armada, instalada, toda, toda, toda para espiar a medio mundo, hasta ellos mismos, no puta, les va a costar, yo no sé qué va a costar, ahora en las redes con esto de que por quién votas para que se vaya primero a la cárcel, pues ahí las cosas están muy complicadas, bueno, yo no creía en Rosario Robles, pero está ahí apunteando en algunas, manda saludos a San Juan del Río Querétaro, buenas tardes querido Nino, seis décadas, máster, espero que estés mejor, saludo, qué flojera, adiós, que estén bien, gracias, me despido de usted, mi nombre es Nino Canón. ya reposado, ya estamos informados, Juan, feliz domingo también para ti, Juan, Diego de Luna, besos tronados también, también igual, a todos los que les lleguen carretadas de dinero menos al pueblo, eres el mejor, ay, con eso me hiciste el día, abrazo fuerte, dice Diego, también abrazo fuerte para ti, Diego, a la Selly, un beso, bye, adiós, 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 Eric, abrazos, ya me voy, ya me voy, ya me voy, Araceli, guapo, no, pues ya con eso ya me quedo, otro beso para ti, Araceli, gracias, gracias, me despido de usted, mi nombre es Nino Canón.